En realidad este espectáculo ha tenido varios procesos y termina ya este 9 de diciembre en el Gran Parque de Lima, en el Parque de la Exposición. Como final, porque jamás me imaginé que iba a durar tanto, como tú bien lo dices, empezamos en el Satchmo de una forma íntima y el boca a boca fue jalando gente y finalmente decidíamos hacer el siguiente año otra vez, la misma temporada, porque se vendían, se pre-vendían las entradas. Entonces en julio ya no habían entrado para todo el año. Entonces eso me da una proyección de volverlo a hacer el siguiente año, pero ahora sí ya definitivamente terminamos. Y la idea era hacer una super función en un sitio más grande de todos y este es el evento más grande. Han pasado varios, han ido varios, han quedado algunos, pero también bastante improvisación. Eso es lo bacán de este espectáculo que a mí me permite improvisar bastante, dependiendo de la gente que va también. Hay días, funciones en las que nos ha tocado, gente un poco más seria, otras muy risueñas, otras muy creativas, gente que te contesta. Se meten en el rollo que estás hablando y te aportan, te aportan. En esa generación siempre querían que el primer hijo fuera hombre, que fue mi hermano mayor y el segundo mujer. Entonces ahí tuve una decepción mi mamá. Yo lo cuento y lo he llevado a una anécdota e inventado que hubiera sido si hubiera sido mujer. ¿Dónde estaría ahorita? Y aparece este personaje que hubiera sido rubia y de hecho hubiera sido una bataclana. Entonces me da pie para poder hacer un personaje controversial. Lo cierro porque ya siento que yo físicamente o anímicamente quiero hacer algo distinto. Siento que ya cumplió un ciclo. Yo igual me divierto haciendo el espectáculo, pero siento que ya es momento de terminar. Nunca he podido hacer lo mismo tanto tiempo. Y este es un caso más en el que siento que ya me da pie para hacer una super función al final y hacer una película de este espectáculo. Que es como sentimos que va a terminar el ciclo a su madre, que ha sido exitoso. Es el mismo show en cine, pero con visos de documental, de cómo se hacía, por qué se hizo, por qué ha tenido éxito, por qué mi madre, quién es mi mamá, quién soy yo, de repente un poco mi barrio. Todo una explicación de qué hay detrás de este espectáculo. Que no solamente, ah, qué gracioso que soy. Lo que implica el show en sí, sino que implica qué hay detrás también. Yo no me, ahora, más que nunca, estoy convencido de que mi rol es más de comunicador, aparte de actuar, ¿no? Y el hecho de hacer a su madre tiene un porqué, que mucha gente no lo sabe también. Hay personajes que están vivos y presentes, como es mi madre, mi familia, mi barrio. Y eso sería bonito verlo, ¿no? Porque estamos en toda una onda de reivindicación con la peruanidad. Entonces, se presta este espectáculo para aportar y para llevarlo al cine y aderezarlo con estos estímulos que es el Perú, ¿no? Esa explosión por la que está pasando ahorita, ¿no? No hay punto de comparación con este último de todos los años, ¿no? De hecho, había entusiasmo, pero el nivel de baile, yo no podría competir contra los que están bailando ahorita, ¿no? No es correcto eso. Yo lo sabía porque me parece, al contrario, súper talentoso. Él y su pareja, me parece que no es justo que se vaya tan temprano. Y arriesgado a utilizar mi... Lo que yo le he hecho es un par de comentarios con respecto a ese baile, pero a mí me parece súper talentoso. Y lo dije incluso, que él y Jesús me parecía el que los felicitaba porque sabía y sentía que ya había una nueva generación de actores más completos, ¿no? Mi generación, de hecho, muy pocos actúan, cantan, bailan, tocan instrumentos. Gracias. Gracias. Gracias.